El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI, forma parte del Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Beltrán, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de CIDESI, Nuevo León, concerniente a manufactura aditiva, utilizando soldadura por arco, con procesos CMT y con ayuda de un robot de arquitectura cerrada. La manufactura aditiva consiste en la fabricación de piezas u objetos con la deposición de material capa por capa. Actualmente esta técnica está siendo utilizada en distintas industrias manufactureras, sin embargo la deposición de metal aún está en fase de desarrollo. Algunas de las ventajas que se pueden lograr con manufactura aditiva es que se pueden crear objetos con geometrías muy complejas y esto permite reducir costos de producción y minimizar los desperdicios que se puedan generar en el proceso, entre otras cosas. El objetivo del presente proyecto consiste en saber hasta dónde se puede llegar el alcance que se puede tener con un robot de arquitectura cerrada implementando técnicas de manufactura aditiva. Para esto se exploraron tres estrategias que a continuación se mencionarán. Para el desarrollo del presente proyecto se siguió la siguiente metodología. Primero se analiza la geometría que se desea fabricar. En base a ello se selecciona el tipo de hilo y el espesor adecuado. Es necesario ajustar los parámetros en la fuente Fronius para obtener óptimos resultados al momento de soldar. Es por ello que se realizaron pruebas de soldadura para comprobar que el avance de hilo fuera el adecuado. Seguido de esto es necesario definir la estrategia a implementar. Para ello se exploraron tres estrategias. La primera consiste en geometrías básicas, programando puntos en el robot incrementando la variable en el eje Z al ejecutar cada cordón. La segunda estrategia permite fabricar estructuras punto por punto en el espacio. Se deben manipular los ejes del robot en X, Y, Z y los radiales en X, Y, Z de la antorcha. La tercera estrategia, primero se define el modelo CAD y en base a la altura de las capas de soldadura se divide la pieza en milímetros, generando plantillas en 2D que serán impresas y se usarán como guía al momento de programar manualmente las trayectorias del robot capa a capa hasta obtener la pieza terminada. Estás muy pendexistente en este plantillo. La tercera estrategia, pues, ¿cuál es mejor para los evoluyentes en mis por casa? La tercera estrategia, pues, si fuera a tienen leg shallow Dzávar, entonces la hay que hacer que quéd entre cada rodilla junkie. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.